¿Le gustaría hablarme un poquito sobre su arte? Ok. Ahí puede ponerte de fondo y donde está la buena luz. Ok, ok. Nosotros tratamos de representar cosas típicas. Digamos como el Buscán Arenal, Trambía 1941. Acá tenemos San José de 1921. Miren si los pongo acá. Wow. Entonces es como en alto relieve para que se vean las perspectivas y todo es manejado así con fotografías. Se talla con guías de las fotografías. Ahí, ahí, para que te vean la luz. Todo es tallado con guías y espátulas y se sacan de fotografías históricas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!